Hoy te voy a mostrar algunas de las obras más conocidas de los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Juan O'Gorman. ¡Acompáñame! Comenzamos nuestro recorrido en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública, donde podemos encontrar los murales de Día de Muertos, La Ofrenda, Cantando el Recorrido y El Sabio. Cuatro obras del artista Diego Rivera, pintadas entre 1923 y 1928. Pero no solo Rivera decoró el edificio de la CEP, aquí también podrás admirar el mural de Patricios y Patricias de David Alfaro Siqueiros. La ciudad universitaria, hogar de la UNAM, que fue inaugurado en 1956, resguarda hermosas obras de tres grandes muralistas mexicanos, Juan O'Gorman, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El mural más grande que embellece Ciudad Universitaria es el que se encuentra en la Biblioteca Central, el cual fue hecho por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman. En el Estadio Olímpico se encuentra una de las obras de Diego Rivera más vistas de CEU, la universidad, la familia y el deporte en México. Este trabajo es considerado una insignia de la UNAM. En la Torre de Rectoría podemos admirar el trabajo de Siqueiros. Este mural conmemora diversas luchas del pueblo mexicano, como la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. Por último, visitamos el Palacio de Bellas Artes, donde se localiza el mural Catarsis, de José Clemente Orozco, creada en 1935 y que refleja la lucha, el caos y la descomposición social de aquella época. Sin duda, estos muralistas dejaron un legado importante en nuestra cultura popular mexicana. Si quieres disfrutar de sus obras, ven y visita todos estos lugares tú mismo. Para Yo Influyo, Nancy Mercado.